Bueno nada, gracias por venir a nuestro show acústico Para nosotros un gusto poder compartir esta nueva etapa de la banda Bueno, ni tan nueva ya Y para empezar, quiero presentarles a una persona, un 66 Que viene directo desde Mérida Nosotros lo descubrimos a través de YouTube Hizo una versión de Somos Otros en piano Y le preguntamos a ver si quería venir hasta aquí hoy para tocar con nosotros Y bueno, está aquí con nosotros el Pana Romen Es de Nueva Pana Son los rostros de todos los niños de quienes amamos Que los que venimos, que nos gritan con todas sus fuerzas La verdad no la aguantan cadenas Y no sé si ves como tú Solo sé que somos el mismo Y no sé si ves como tú Si типа saldrá Si me vas a ir Se tu ves que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!